¿Qué pasa con los accidentes de tránsito? Este accidente se produce cuando una Zanela 50 que era conducida por Gabriela Areval, un joven de 28 años de aquí de la ciudad, colisiona con un utilitario, un Volkswagen Saveiro en el que se desplazaba Gisela con S, una joven de 23 domiciliada en la localidad de Correa, resultando, como les dije, con lesiones de carácter leves, el conductor del ciclomotor. El segundo de los accidentes, que se registra en minutos antes de las 6 de la tarde, en la Valle San Martín, cuando una motocicleta marca Euromot en la que se desplazaba Sebastián Machado, un joven de 19 años acompañado por una menor de 16, los dos de aquí de la ciudad de Cañada de Gómez, colisionan con un automóvil, un Chevrolet Corsa, en el que se desplazaba el señor Agustín Valeriani, un hombre de 74 años, domiciliado en la ciudad de Amtron. Los dos ocupantes de la motocicleta debieron ser trasladados hacia el hospital local, ya que presentaban lesiones de carácter leves. El último de los accidentes, registrado minutos antes de las 20, el 9 de julio, Bolívar Marconi, se produce cuando una Guerrero Trip, conducida por Maximiliano Pereira, un joven de 18 años de aquí de la ciudad, colisiona con un automóvil, un Fiat Palio, en el que se desplazaba un hombre de 63 años, domiciliado aquí en la ciudad, el señor Juan Carlos Pisciccini, resultando el conductor de la motocicleta, como en los otros casos con lesiones de carácter leves.